...que ya está pronto para charlar con Nadia Fumero. Ya nos acompaña Pablo Vegetti. ¿Qué te dejó el rendimiento del equipo y el tuyo personal hoy? La verdad que muy contento. Creo que el equipo hizo un gran partido. Manejó el ritmo del partido. Era una de nuestras primeras prácticas de fútbol después de la pretemporada. Y la verdad que lo hicimos muy bien, con muchas bajas por el coronavirus. Muchos chicos que le tocaba jugar su primer partido. Así que creo que el análisis en general es bueno. Creo que nos vamos contentos. Ahora tenemos un partido más el martes. Pero creo que fue muy bueno el partido. Hablábamos con el entrenador más temprano. Que más allá de ser el primer partido, mostraron un buen ritmo de juego. Generaron unas cuantas chances de peligro también. Sí, creo que fuimos justo ganadores. De hecho, tuvimos para hacer un par de situaciones de gol más. El arquero de ellos tapó una muy buena. A mí me pasó una cerca del palo. Pero creo que el partido fue muy bueno en general. Como te decía recién, muchos chicos que les tocó debutar. Así que nada, creo que nos vamos con buenas sensaciones. Falta mucho todavía para que arranque el torneo nuestro en Argentina. Tenemos el objetivo muy claro. Pero creo que esto es una muy buena primera prueba. ¿El objetivo para la temporada es el ascenso? Sí. Como le decía recién a tu colega, nosotros la obligación nuestra es ascender. Este club exige. Pero este club exige, sean partidos amistosos o no. Y nosotros teníamos que venir a demostrar para qué estábamos. Tenemos que empezar a construir desde acá. Y creo que lo hemos demostrado muy bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Pablo Vegetti, el capitán de Belgrano. Muchas gracias.